Esta es la historia de Ana Vargas, una joven de 19 años de edad, estudiante de comunicación social, paciente del doctor, un reconocido profesional con una intachable carrera, la cual terminará de la manera más increíble, cuando se descubra el manchado secreto que oculta tras su figura de poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!